Con la llegada de José Hernández, primer paciente hospitalizado, el Servicio de Salud del Reloncabí y el Hospital Puerto Montt dieron inicio a la marcha blanca de las primeras 12 camas habilitadas en el recinto de calle Seminario en Puerto Montt de un total final de 30 que brindarán soporte al área de hospitalizados del Hospital Regional. La directora del Servicio de Salud del Reloncabí, Bárbara del Pino, acompañó al usuario y a los equipos que se desempeñan en este recinto. Hoy estamos dando el cumplimiento a un compromiso que ha hecho nuestra Ministra de Salud con esta región y es abrir las camas en el ex hospital de Seminario. Empezamos hoy con el proceso de la marcha blanca, donde vamos a recibir a los 12 primeros pacientes con que comenzaremos a tener este modelo de atención en el ex hospital. El primer paciente llegó hace poquito, hace unos minutos atrás y fue atendido por todo el personal que desde las 8 de la mañana está cubriendo el turno diurno. Anoche comenzamos con el primer turno de nocturno, quien tuvo que poner en marcha todos los servicios básicos para que hoy día, desde temprano, tuviéramos todas las condiciones para albergar a nuestro primer paciente. Queremos transmitirle a toda la comunidad de Puerto Montt y sus alrededores que hemos cumplido con la promesa que hizo nuestra Ministra de abrir las primeras 12 camas de un total de 30. En tanto, la médica jefe del Servicio Médico Quirúrgico de este nuevo piso de hospitalizados, Romina Susa, resaltó que están recibiendo a los pacientes que fueron seleccionados. Son pacientes de baja complejidad que han sido trasladados resguardando todas las medidas de seguridad. Acá estamos en el día de apertura y estamos recibiendo a los pacientes que fueron seleccionados. Son pacientes de baja complejidad donde se ha trasladado a los pacientes resguardando todas las medidas de seguridad. Y nosotros somos parte del Hospital de Puerto Montt. Por lo tanto, contamos con todos los arsenal farmacológico, los exámenes tanto de imágenes como laboratorio, así como el apoyo de los especialistas y subespecialistas. Estamos aquí con 12 camas para ir aumentando en un plazo corto. La idea es que sea un apoyo a la comunidad donde puedan tener mayor acceso y oportunidad de atención en servicio de urgencia y dar más fluidez al hospital para que haya más disponibilidad de camas. El primer turno de administrativos técnicos y profesionales que se desempeñarán en este hospital de seminario ingresó a las 20 horas del domingo 6 de agosto, siendo los responsables de asegurar que todos los servicios estuvieron operativos para recibir al primer paciente. Los funcionarios fueron recibidos por la directora del Servicio de Salud del Relón Cabí y el director del Hospital Puerto Montt, Manuel González.